Buenos días, Fernando Mendieta, representante de Bodegas Habla. Muy bienvenido a la experiencia Bremamadrid. Tú eres ya una persona curtida en este tipo de eventos, pero me gustaría resaltar sobre todo que vienes presentando una bodega que en un principio no lo tuvo muy fácil, porque poner en el mercado vinos de Extremadura era algo así como inconcebible y que sin embargo no solo se han hecho un hueco en el mercado, sino que son vinos ya muy reconocidos por su calidad. Estamos hablando de Bodegas Habla. Quiero que me hables un poco de lo que es la bodega, de cómo fueron sus inicios, que me imagino duros, y cuál era su filosofía y qué imagino sigue siendo. Habla efectivamente de Bodega Extremeña, ubicada cerca de Trujillo, con 200 hectáreas de viñedos rodeando la bodega, una bodega con un diseño arquitectónico vanguardista, con una filosofía que arranca en el año 1999 con la plantación de los primeros viñedos. Esta filosofía se basaba sobre todo en buscar alcanzar una excelencia en vinos que no era representativa de la zona, porque en esos momentos prácticamente no había ninguna bodega que estuviera haciendo vinos con elegancia, con complejidad en Extremadura. Quizá demasiado marcadas las bodegas por la Deo Rivera del Guadeana, nosotros buscábamos un espíritu más libre a la hora de poder enfocar nuestras elaboraciones, nuestros vinos, hacia vinos de lujo, vinos cosmopolitas, vinos sofisticados, modernos, y empezamos a trabajar basándonos muchísimo en un trabajo de viñedo exhaustivo, selección, elaboración, buscamos rendimientos bastante más pobres que los que se estilaban en aquellos tiempos por allí llegaron a tildarnos de locos por hacer esto, pero buscábamos unir el diseño de bodegas habla, diseño exclusivo, a vinos que fueran ciertamente elegantes y complejos en su interior. Vuestros vinos se ven por fuera con el nombre de la bodega y un número. ¿A qué hace referencia ese número? Bueno, arrancamos en el año 2006-2007 con nuestros primeros habla número 1, habla número 2, habla número 3, fueron los vinos que fuimos sacando al mercado. Hoy en día vamos por el habla número 11, habla número 12. Cada uno de ellos es un vino único, es un vino irrepetible. Lo numeramos de esa manera porque no sabemos cuál será el siguiente número, dependerá de la viña, dependerá de la climatología, dependerá de que catemos el vino y sea el mejor posible. Cada año un vino más rico que el anterior. Nuestra aspiración es hacer vinos que creen una cultura de grandes vinos de lujo españoles. ¿Coupage o monovarietales? Pues las dos cosas, porque por ejemplo nuestro habla número 12 es un monovarietal de Chirá, elaborado en el año 2011 con 12 meses de crianza en barrica. Y nuestro vino número 11 es un cupage de Petit Verdot, Cabernet Sauvignon y Tempranillo del año 2010, también con 12 meses de crianza. Y seguramente lo que venga en el futuro podrá ser o no monovarietal o podrá ser cupás en función de lo que creamos oportuno enseñar al mercado, ofrecer al mercado, viendo y catando cuáles son los mejores vinos que podamos tener en ese momento para elaborar. Vosotros en relativamente poco tiempo os hicisteis un hueco entre la crítica especializada, estaban vuestros vinos en buenos restaurantes, pero por lo que se os recuerda fue por el lanzamiento del habla del silencio. Ese vino quizás revolucionó un poco el mundo del consumidor, del consumidor final más cercano. Es un vino frutal, muy directo, franco. ¿Qué es lo que queríais con este vino? Bueno, pues en cierto modo estamos hablando de que teníamos en el mercado unos vinos con una relación calidad-precio en la línea alta de la bodega y buscábamos también tener un vino pret-a-porter, buscábamos un vino asequible, un vino que fuera más bebible todos los días, sin necesidad de tener que abrir un número, que quizás también tengan un potencial de guarda importante. Queríamos buscar al consumidor más cosmopolita, consumidor incluso hasta más joven, haciendo un habla del silencio que al final evocaba una relación calidad-precio más asequible y un vino que pudiese tener más rotación en los hogares o en el sector hostelero que la que tienen los números por ser la línea alta de la gama. Incluso de esa manera hemos sacado otro perfil de vinos con los que pretendemos que la marca pueda quedar establecida y considerada como capaz de generar vinos asequibles, fáciles de beber y en cualquier caso siempre dentro de unas calidades máximas. Y como no os podéis quedar quietos, ahora venid y saquéis un blanco. Sí, habla de ti. Es un Sauvignon Blanc del año 2014, trabajado sobre sus lías, que hemos sacado prácticamente este mes de mayo al mercado y en el que nos hemos vinculado hacia la elaboración de un blanco muy fácil de beber, muy elegante, muy sencillo, para que todo el mundo pueda acceder al vino y además, como viene una temporada estival ya inminente, pues buscamos algo que pudiésemos meter una cubitera, enfriar mucho, nos diese mucho placer y enseguida se nos agotará. En Bodegas Aula habéis confiado siempre mucho en Berema. ¿Qué os aporta? ¿Qué valoráis de las experiencias Berema? Bueno, son grandes amigos, somos grandes amigos desde siempre. Siempre han sabido vincularse muy bien al sector, han tenido siempre una capacidad de prescripción de los vinos de todas las bodegas muy grande, con una grandísima cantidad de adictos a Berema, tanto en la parte online como en la parte de eventos. Hemos vivido juntos muchas ferias ya en unos cuantos años y la verdad es que estamos encantados de estar aquí, como tantas otras bodegas, porque al final nos permitís acercarnos muchísimo al cliente. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y ya me pasaré a probar ese blanco. Cuento con ello, gracias. 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 Gracias.